Atención San Alberto, son las 9 y 21 minutos de la mañana. Yo soy Viviana Acevedo, de manera muy especial les saludo. Hoy jueves, jueves en San Alberto Cesar, transmitiendo en vivo y en directo. 9 y 24 minutos. Yo quiero que estén muy atentos a esta transmisión porque esto es un espacio de compromiso social de nuestro medio de comunicación. Y les estoy hablando porque anoche, en horas tardes de la noche, se presentó un fuerte aguacero en el municipio de San Alberto Cesar, sur del departamento del Cesar. Y muchas familias, precisamente desde aquí, desde el barrio Primero Abril, se vieron afectadas por las fuertes lluvias que anoche cayeron en nuestro municipio. Y yo estoy desde la calle Primera C, aquí en San Alberto, en el barrio Primero de Abril, visitando precisamente a esas familias afectadas. Quiero recordarles a de aquí donde me encuentro pisando, pues como estamos viendo en imágenes, pasa parte del acueducto, del alcantarillado de este barrio. Y en este espacio está un cañito, ¿no? Este caño, me decían las familias, Viviana, es que este caño, cuando llueve bastante, pues se crece y el agua alcanza a entrar a nuestras casas. Y es que otra de las afectaciones también sale de estas alcantarillas. Me decía la señora Elida que ya vamos a hablar con ella, fue una de las más afectadas. Ustedes pueden ver, vea parte de sus enseres que ya se quedaron inservibles, se mojaron. Ya vamos a ver su vivienda. Me decía Viviana, es que las alcantarillas rebosaron muchísimo y esas aguas negras, pues entraron a mi vivienda. Y a muchas viviendas, por supuesto, de esta calle, de esta vía principal. Y es que tenemos también muchas familias afectadas. Vea, vemos allá una amiga, una comerciante. Ella tiene su peluquería ahí. Y me decía antes de la transmisión, Viviana, bueno, a mí me da un poco de pena salir a hablar, pero yo quiero que usted le muestre a San Alberto. Mire, tengo mis utensilios, mis enseres también mojados. Perdí algunas cosas de mi peluquería debido a que el agua, pues, rebosó prácticamente y me mojó todos los artículos de mi peluquería. En este momento, ella ahorita, pues, va a ponerlo al sol a ver qué puede recuperar de esos artículos afectados. Vemos todavía familias por allá sacando agua todavía de sus viviendas, porque fue demasiado el nivel de agua que entró a sus hogares, a sus viviendas. Vamos a ver hasta dónde tratamos de hablar con las familias, hasta qué calle, hasta qué punto, para conocer sus afectaciones en sus viviendas. Voy a entrar aquí a la vivienda de nuestra amiga Élida Vergel, de nuestra amiga Élida, para conocer exactamente qué fue lo que sucedió precisamente ahí en la casa. Vamos a bajarle el zoom, por favor. A ver, por acá. Bueno, vamos a recuperar imagen. Listo, perfecto. Bueno, muy bien, vamos a iniciar desde acá. ¿Listo? Bueno, parte de las viviendas de la señora Élida. Ella me decía, Viviana, esto era como una peinadora, como un guardarropas. Vengan para acá, por favor, porque yo quiero hablar con doña Élida. Y hoy estamos precisamente contándole a San Alberto las afectaciones de ese aguacero de anoche. Esta es la vivienda de la señora Élida con sus hijos, con sus nietos, con su familia. Vamos a conocer, como ustedes pueden ver, vea, ellos tienen la ropa, la ropa se le mojó, se le mojaron también algunos utensilios domésticos. Se le mojó también, me decía doña Élida, Viviana, el agua me llegaba prácticamente a la cintura. La nevera, la única nevera que tengo, eso flotaba aquí dentro de la casa. Sería tanto el nivel de agua que le entró a esta vivienda, que la nevera, pudo con la nevera, pudo hacer flotar la nevera. Y ustedes saben que una nevera es bastante pesada. Vamos a hablar con doña Élida. Ellos en estos momentos, lo poco que pudieron rescatar, lo poco que pudieron acomodar en su casa, aquí en la altura. Mira, los colchones todavía siguen prácticamente unos sobre otros, en lo que es el armario. Pudieron lograr rescatar algo de lo que se estaba mojando anoche. En eso de las diez y media hasta la una, una y algo de la madrugada, casi dos de la mañana, el aguacero era impresionante en nuestro municipio de San Alberto César. Venga para acá, por favor. Estamos llegando a la parte de la cocina. Mostramos un poco allá de los utensilios de ellos, ropa, zapatos y demás. Se mojó, se vio afectada la familia de la señora Élida Vergel, me decía ella. Esto es un compromiso social a las personas de buen corazón. Nosotros siempre acudimos a ustedes, a quienes de buen corazón pueden ayudar a esta familia. Hay muchas, pero vamos a concentrarnos en esta familia, pues de verdad ellos agradecidos con todos ustedes. Me decía doña Élida, perdí colchones, perdí muebles, perdí somieres. La nevera no la han encendido porque no saben si todavía funciona o no funciona. Les da miedo, está mojada. Entonces les da miedo prenderla todavía, encenderla. Vamos a hablar con doña Élida. Doña Élida, ¿cómo está? Ahí está el televisor. Algo que pudieron rescatar. Si yo toco esto, esto está mojado. O sea, la mesa, alcanzó el agua hasta la mesa. La mesa está mojada. Venga, doña Élida, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, decirle, ¿cómo está de salud? Bien, gracias a Dios, ¿cierto? Sí, gracias a Dios. Venga, contémosle a San Alberto, ¿cómo vivió usted anoche esta lluvia aquí en su casa? ¿Anoche fue una noche de qué? Sí, esto, empezó a llover como a las nueve. Eso de diez y cuarenta ya estábamos inundados. Y empezamos a sacar lo que podíamos, pero no, el agua entró todita por esa puerta y esto se tapó. El chivo, el sifón es muy pequeñito. Sí. No alcanzaba a salir el agua. ¿Ustedes ya dormían a esa hora o estaban despiertos todavía? Pues sí, estábamos mirando celular en las camas, pero... Ok. Cuando ustedes se dieron cuenta que el agua estaba entrando, ¿cuál fue la primera reacción? ¿Qué hicieron? Pues, apenas miré yo que cayeron un pote de ahí, entonces yo me paré y llamé a la niña y la china y le dije... Y empezamos con la escoba yo a tirar agua para allá para que no se entrara toda. Y ella a sacar aquí por el hueco y... Esa fue una tragedia y una llorazón. Claro, doña Elia, usted me decía, Viviana, el agua nos llegó hasta la cintura, ¿no? Sí, señora. ¿No se pudo rescatar algo, doña Elia, aparte de la ropa, los zapatos? Sí, rescatamos esa colchonetita y dos colchonetas. Usted me decía, Viviana, yo mantengo el mercado, estamos en la parte de la cocina, el mercadito allá abajo donde lo estamos viendo. Y el mercadito y todo, todo se mojó. Y va a flotar porque ella es tan sucia. Perdió su mercado también. Esa agua tan sucia, ¿cómo nos la vamos a comer? Que quedó, mire, la panela, llenita de agua. Claro, ahí tiene todavía. Doña Elia, ¿ha recibido usted alguna ayuda a alguien, a las autoridades municipales? ¿Alguien ha venido a visitarla de parte de la alcaldía de gestión de riesgo o nada? Nunca, no me ayudaron ni cuando era la pandemia que regalaban mercados y eso, y a mí nunca. Bueno, espera entonces que la autoridad principal del municipio, como lo es la alcaldía, pues se acerquen a estas familias a verificar, a mirar en qué se le puede colaborar, cuáles fueron sus afectaciones y qué se puede hacer, qué se puede hacer por ellas debido a estos fuertes aguaceros que se están presenciando en nuestro municipio de San Alberto César. Pues ellos continúan sacando agua. Doña Elia, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a precisamente la administración municipal en estas condiciones? Por eso yo le digo a la alcaldía municipal que se pongan la mano en el corazón y que miren a ver qué nos pueden hacer. Y espera que la visiten. Y espero que me visiten para que vean que sí es verdad. Muy bien, Doña Elia. Muchas gracias por regalarme su testimonio. Porque ellos no creen y sí que vean, que sí que es bueno que miren. Aquí estamos en vivo y en directo precisamente mostrando a la comunidad su afectación. Doña Elia, muchas gracias por abrir este espacio para nosotros. De nada, a ustedes. Bueno, muy bien. Doña Elia es una de las familias afectadas de este fuerte aguacero en el municipio de San Alberto César. He hablado con varias, he hablado con varias familias. Las camas están mojadas, me decía ella. Viviana, ahí las camas están mojadas, la peinadora está mojada. Están esperando pues entre todos. Se dañó la peinadora, el cabón. La otra también. La que usted me decía, afuera hay una también, Viviana. Y bueno, la invitación, la invitación desde nuestro medio de comunicación, por supuesto, a la administración municipal, a la alcaldía municipal, a visitar a estas familias que hoy necesitan del apoyo de la alcaldía municipal. Son muchas familias, vuelvo y les repito, las afectadas, son muchas viviendas. Sin embargo, pues Doña Elia nos brindó el espacio y nos dijo, claro que sí, gracias al medio de comunicación, al periódico por visitarnos y por dar a conocer nuestra situación, nuestra difícil situación. Yo les comentaba, todavía siguen sacando agua, por ahí les había dado una imagen, les había mostrado de una casa que todavía estaba sacando agua de su vivienda, todavía seguía pues en la tarea de poder recuperar algo en su vivienda. Hacia el fondo, algunos colchones, miren ustedes, ahí está un habitante también con sus enseres, parte de sus enseres, ahí está el colchón. Afuera, tratando de al menos ponerlos a secar, me decía él, ahorita había hablado con él y me decía, no, aquí al menos poner a secar el colchón a ver si algo se hace, si queda algo. Así que San Alberto fue la situación de anoche con este fuerte aguacero, yo soy Viviana Acevedo, me voy a despedir porque voy a seguir visitando familias, voy a seguir abriendo el espacio a muchas familias para que ustedes como comunidad se pongan la mano en el corazón y de cierta manera podamos aportar nuestro granito de arena a estas familias que hoy nos necesitan. Fue un fuerte aguacero en horas de la noche aquí en el municipio, afectó a muchas familias y hoy como medio de comunicación pues estamos atendiendo a ese llamado de la comunidad. La administración municipal la invitamos para que por favor visiten a estas familias y le brindemos una ayuda porque hoy de verdad los necesita. ¡Gracias!